En Colombia, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, es reconocido como el personaje del año. La revista Semana de Colombia premió la labor del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, nombrándolo como personaje del año 2015 en su país natal. El comisionado Velásquez fue comparado por la publicación colombiana como el Salomón que tumbó a un presidente, haciendo alusión a ese tipo de peces que nadan contra la corriente, en este caso el hombre que volvió a nadar contra la marea para enfrentar a oscuras fuerzas de poder, en referencia al caso La Línea que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina, presunto líder de esta estructura. Según la revista Semana, hace unos años, cuando Iván Velásquez era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, también lideró la investigación de la parapolítica, que entre los años 2006 y 2012 llevó a más de 50 congresistas a la cárcel. Al frente de la CICIG jugó un papel clave para destapar el peor escándalo de corrupción en la historia de Guatemala. Su labor permitió descubrir que miembros del gobierno habían recibido sobornos de la línea y produjo el pasado septiembre la renuncia y la captura del expresidente Otto Pérez Molina, quien hoy enfrenta un grave proceso judicial, consignó el medio de comunicación. La contribución del jefe de la CICIG junto al Ministerio Público, además ha ayudado a desarticular otras redes de corrupción en el país, como el caso Ixpisa, donde más de 20 personas son señaladas de fraude. Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, cohecho pasivo y cohecho activo por autorizar contratos anómalos. Cabe mencionar que el 6 de diciembre, también dos de los principales medios de comunicación de Colombia, El Espectador y El Tiempo, nombraron al exmagistrado como uno de los personajes más importantes de su país este año por su lucha contra la corrupción que ha ligado a proceso penal a más de 45 funcionarios de alto nivel por distintos delitos. Velázquez, además, ha sido incluido en la lista anual de los 100 pensadores más influyentes del mundo, junto al Papa Francisco, a la canciller alemana Ángela Markel y al presidente ruso Vladimir Putin.